que son sobrino y tío es curioso pero cuando cuando cantan entonces no hay tardamudez nada y le quiero contar a usted una cosa señor quintero más conocido como el loco de la colina le quiero contar una cosa qué este es mi sobrino juan juan pablo juan de pablo juan de pablo cuando no tiene que ver con el papa no con el papa no y yo yo sé cómo se llama yo jose el santo tampoco tiene cara de santo cuando me han puesto el santo pues algo tendré de santo lo que quiero comentarle es que juan ha salido tartamudo porque su madre se reía mucho de mí cuando yo era tartamudo y fíjate como le salió un niño tartamudo qué curioso que puede explicarme eso sí mi sobrino juan salió tartamudo porque su madre que es mi hermana se reía de mí porque yo era tartamudo es curioso es fantástico y encima pues me tuvo a mí me estuvo tartamudo también hay que ver yo veo a juan herido de amor me lo han contado sí 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 qué ha pasado pues nada que hice yo un viaje y nada y estaba allí y conocí a una chica que se llamaba chari se llama chari y nos encontremos y entonces pues yo dije mira por ser la primera persona que conozco aquí pues me gustaría de quedar contigo y conocer y conocerte un poco hablar y y todos bueno pues yo quedemos al siguiente día a las ocho y yo esperándola esperándola y era las ocho y cuarto digo yo me voy a esperar cinco minutos si no viene pues me voy y vino vino digo ya estás ya sí sí juan pero contesta con quién vino ah vino pero qué quiere decir usted que vino pero con quién vino sí no 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 primero vino sola primero vino sola y luego al tercer viaje que hice pues ya algo había entre manos entre ella y otros chavales más y entonces pues yo la noté rara di todo mi corazón por ella lo di todo por ella y y y nada y fui y la pillé yo con otro y eso me cayó la vi con otro se me vino encima el cielo pero bueno puede ser un capricho también fuiste a verla a ella y la encontraste con otro sí sí pero bueno la encontraste natural tomando una copa y no 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 un poco que algo raro no me ven algo raro eso son fantasías estoy en la imaginación de uno los celos pero no la viste no 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 pero la vi enganchar con otro como enganchar mmm bueno charlando sí 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 abrazándose y y todo y entonces eso me cayó muy mal y entonces pues a en el tiempo que estuve en mi casa a los 20 días me llamó ella y nada y me dijo que que la perdonase que volviera otra vez y todo y yo le dije que yo no iba más para allá que si ella quería que fuera para estepona que yo se lo pagaba todo todo y no fue no fue es que eres casi rico juan bueno pero son historias de juventud no sí 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 no no es la mujer de tu vida no hombre de todas las que las que he tenido ha sido la chica que mejor me ha caído la más guapa la más dulce y todo ya y ahora os voy a cantar un fandango quintero te llaman esos quinteros te llamarán toda tu vida pero tú eres más famoso pero tú eres más famoso como el loco de la colina a 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 es de los pocos cantadores que he escuchado que sin ser de huelva ha cogido el aire de huelva ¡Ay, ay! ¡Asa, abono! ¡Ah! ¡Aora, doro! Cantando El día que yo me muera Subiré al cielo cantando Y en el aire dejaré El eco de mi fandango Porque lo quiero aprender Mucho arte Tiene un lío con la silla Es que señor Quintero En esta silla No se puede tocar la guitarra Es verdad Es muy rara Es que necesito una silla Esa que hay de Neas Esa Claro Y la otra Ponla ahí Eso es, que la gente la vea Ahí Claro Pero como inspira el amor Me has hablado de un desgarro amoroso Me has hablado de un fracaso amoroso Y estoy seguro que tú también Que lo has tenido También la has buscado música Para cantar esa pena ¿No? Si, si, si ¿Tienes? ¿Has hecho? Yo lo último que he compuesto Pero no de envidia y de todo Sino Canciones para ella Para que ella Para que ella la escuche Y se dé cuenta de todo lo que me hizo ¿Y lo tiene eso en música? Sí, sí Vámonos En cualquier momento se da En cualquier momento se pierde el amor de toda una vida El amor que tanto se quiere En cualquier momento se da En cualquier momento se pierde el amor de toda una vida El amor que tanto se quiere En cualquier momento se pierde el amor de toda una vida El amor que tanto se quiere A la verita tuya A la verita tuya Y ahora Tú te arrepientes Y esa lagrimita A la verita mía A la verita mía A la verita En cualquier momento se da En cualquier momento se pierde el amor de toda una vida El amor que tanto se quiere En cualquier momento se va En cualquier momento se pierde el amor de toda una vida El amor que tanto se quiere ¡Asa! Estupendo. Pues nada. Cantando la pena, la pena se olvida. Sí, sí, sí. Esto, como te vuelvo a repetir, esto ha sido lo último que he sacado para ella. Imagínate que ella se está viendo ahora mismo. ¿Qué le dices? Pues, ahora mismo le quisieran decir una poesía de verdad, para que ella me escuche, si me está escuchando. Shari, dice... Shari, ahora que... Shari, ahora que te has dado cuenta de todo lo que me hiciste de sufrir por ti, ahora que sé que me has dado todo tu corazón, yo no quiero que regreses para que me pidas perdón. Solo espero que regreses para salvar nuestro amor. ¡Qué bonito! ¿Pero sigue? Ya está. Pero... Sí, pero yo le hice otra letra para esa misma mujer. Lo que pasa es que él no se acuerda y se la voy a decir yo. Estoy bebiéndome mis lágrimas esta tarde gris con tu recuerdo. Porque me salen del alma de tanto como te quiero. Porque recuerdo tu risa, tu boca, tu voz y tu pelo. Y porque recuerdo tus ojos brillantes como luceros. Y sueño cada noche que tengo, que tú me estás dando las caricias de tu cuerpo. Y también sueño cada noche que tú me estás dando la gloria que tanto quiero. Se ha quedado... Es que Jesús, como nosotros somos tartámonos... Oye, qué vergüenza tú. ¿Por qué? Yo pienso que el loco de la colina no va a emitir esta entrevista nunca jamás. Pero, pero... Yo estoy seguro que sí. Pero bien, aunque él no quiera porque él es el dueño y el jefe... Y es quien decide de hacer las cosas que tiene que hacer, las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer... Él puede hacer lo que quiera. Pero yo me estoy imaginando que... Esta pequeña... Es que no me sale. Yo es que... Esta pequeña... Silencio. ¿Qué va a hablar él? Yo... Es que depende. Si hace viento... Si hace viento, ¿qué? Que... ¿Qué? Que estoy peor que... Pero como hoy es un día que no hace viento, pues entonces estoy bien. Yo depende de los días. ¿Ah, sí? Oye, Jesús... Porque ¿cuáles son los días malos para la tartamudez? ¡Oh! El viento. El viento. Se levanta un ventazo... Hay que ver... ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué pasa con el ventazo? ¿Sí? Nada, nada. Y nos quedamos sin pagar el abrazo, Juan. No se nos puede decir nada y no se nos puede decir lo que pasa. Pero a mí... No podemos contestar. No, 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 no. Pero... Jesús. Oye, no, 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 no. Pero te digo una cosa. Yo... La que me gustaría que viniese... O... Que me llamase... O... O algo... Es... Shari. Aunque hiciera viento... Aunque hiciera de todo, pero... Esa me gustaría... Que me llamase. Habla. ¿Qué? Pues... ¿Qué? Yo no, yo no. Yo estoy con mis Shari que... ¿Qué? 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 Yo no quiero saber nada... Pero, ¿qué tal? ¿Qué estás pensando las 24 horas? Es que he pasado momentos muy bien con ellas, pero fue muy bonito los momentos que tuvimos y todo, pero más triste fue el día que nos separemos. Bueno, el día que nos separemos... Nos separamos, nos separamos. Fue muy triste. Pero solo piensa en eso las 24 horas. ¿Por ahora sí? ¿Por ahora sí? No sé. No sé. Hombre, yo... Volver, sí volvería. Por mucho daño que me haya hecho, yo la sigo queriendo y la querré. ¿Cuándo la viste con otro tuviste necesidad de matarla? Pues la verdad es que se me vino el mundo encima. Yo no quería nada. Yo quería irme a mi habitación del hotel y allí quedarme tranquilo. ¿Hablaste con ella? No, no, no. ¿Hablaste con él? Sí, sí, con él sí. ¿Y? Nada, pues... Me dijo que... Que Shari no quería nada conmigo y que la dejará en paz. Digo yo, muy bien, pero esto no va a quedar así. Dile a ella que no me voy a preocupar mucho por ella, porque yo también tengo otra. Es lo único que le pude decir. Sí, para quedar bien, para quedar bien. Ah, porque no era verdad. No era verdad. No era verdad. Hombre, eso lo dije para quedar bien. ¿Quiere que te haga una pregunta? Pues, adelante. A ver... ¿Hiciste el amor con ella? Pues sí. Sí, sí, sí. Ojo, pues se vio ser maravilloso, ¿no? Cuando uno lo olvida. Fue todo como un flechazo. De pronto, de pronto todo. ¿Un flechazo, dices? Sí, sí, nos conocimos y... Vaya flecha, ¿eh? Vaya flechita. No, flechita no, tú tendrás flecha. Eso fue más que una flecha, eso fue un cuchillazo. Oh, sí. No se olvida, ¿verdad? No se olvida. Vámonos con el último. Es que para cantar bien por fandango valiente de la lona no hay que fumarse un cigarro y que te entreviste el loco de la colina. Ahí está. Si estás pensando tanto en Shaggy, ¿cómo no tienes calor con la corbata esa hijo y... Y con esa lenta... Abrazón, quítate eso. Mira. Quítate eso. No tienes calor, no está un poquito... No está enamorado, estás asfixiado. Enamorado, no estás enamorado, estás asfixiado. Quítate eso.